Así es, este proceso de orden privado tiene una connotación en la cual de inmediato se prosigue con la notificación. Sin embargo, estamos nosotros a la espera de que las autoridades hagan lo que corresponde en ley. Hemos tenido conocimiento que lamentablemente Ponciano tiene tres direcciones distintas en tres distintos departamentos, o sea, no en la ciudad, y esto complica un poco el procesamiento. Sin embargo, ya está aperturada la causa, está admitida, pero estamos a la espera de la notificación. En este caso, él sale públicamente y de manera dolosa a señalar que la alcaldesa de la ciudad del Alto tendría que callarse porque es una mujer suel. Cuando él, en su condición de dirigente, debería más bien dar un ejemplo. Estamos en el segundo, en el segundo de sentencia, es el juzgado que nos está admitiendo esta denuncia, y que al final esperemos que llegue a buen puerto y que esta sentencia sea una sentencia que evite que este tipo de agresiones, por más que discrepemos en el pensamiento de otro, sea respetado. Y que no puede ser de esta manera mal utilizada la imagen y la integridad, la dignidad de una mujer. ¿De qué delitos hablamos, doctora, en esta denuncia? De difamación y calumnias. ¿De qué delitos hablamos, doctora, en esta denuncia?